¿Cómo puedes combatir la crisis climática global? Cada año, Panamá emite alrededor de 13 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Esto equivale a unas 3 toneladas por cada panameño, la tasa más alta de toda Centroamérica. Muchas de estas emisiones son el resultado de las políticas de nuestros gobiernos y empresas, pero también de nuestras decisiones individuales. Para mitigar los efectos de la crisis climática global, debemos reducir estas emisiones. A partir de hoy, tú puedes iniciar el cambio. Cada acción, por pequeña que parezca, hace una diferencia. Ahorra electricidad Panamá tiene el consumo eléctrico per cápita más alto de toda Centroamérica. Un tercio de esta energía se usa en aire acondicionado. Nuestros centros comerciales consumen tanta electricidad como toda la provincia de Chiriquí, donde habita medio millón de personas. ¿Cuánta electricidad consumes tú? Haz el cambio. Limita tu consumo de electricidad y apaga el aire acondicionado cada vez que puedas. Ahorra gasolina En Panamá circula casi un millón y medio de vehículos, lo que significa que hay uno por cada tres habitantes. Diariamente, este número aumenta en 150. Cada cinco kilómetros que manejas genera un kilogramo de dióxido de carbono. ¿Cuánto dependes de tu carro? Haz el cambio. Usa transporte público, vehículos compartidos o bicicletas siempre que puedas. Come menos carne En Panamá hay medio millón de cerdos, millón y medio de reces y 25 millones de aves de corral. Cada hamburguesa que te comes ha generado 4.5 kilogramos de dióxido de carbono, el equivalente a conducir un carro sedán por más de 17 kilómetros. ¿Cuánta carne comes cada día? Haz el cambio. Disminuye la cantidad de carne que consumes o prueba una dieta a base de plantas. Participa más en tu comunidad. En Panamá, existen más de 40 grupos cívicos y organizaciones que promueven la protección del ambiente y la reducción del impacto humano en el planeta. El aporte de tu tiempo y tu talento a estos movimientos puede marcar la diferencia. También puedes ayudarlos con donaciones y compartiendo su mensaje. Tu apoyo cuenta. La crisis climática global puede parecer un problema que nos supera como individuos, pero cada uno de nosotros tiene el poder de impulsar el cambio con nuestro esfuerzo, nuestro apoyo y nuestra voz. Estos esfuerzos individuales serán aún más efectivos si los hacemos todos juntos como nación. ¿Estás listo para hacer el cambio? En abril seguimos hablando de la crisis climática global. No te quedes por fuera de la conversación. Envíanos tus interrogantes usando el hashtag Tu Nueva Ciudad. ¡Bien! protección de la家